Donde reposa la calma, pregunta la conciencia, sobre la lápida de luz, que es la hoja en blanco, respondemos. Donde queréis descansar, pregunta la conciencia, sobre la lápida de luz, que es la hoja en blanco, respondemos. Entonces, ¿qué hemos olvidado? ¿Cómo? Decidme, ¿qué hemos olvidado? El secreto está esperándonos en el secreto de una nuez que palpita sangre y rojo. Sintamos el sonido que sublima el miedo, desde lo más profundo, sin que afecten los pensamientos. Es nuestra obligación, nuestra condena, nuestra libertad. Porque si a la noche sobrevivimos a tientas, hacemos de ello un poema y levantamos con ira un altar. Y no es cárcel vivir en penumbras y rabia belleza y nos duele, como izamos con himno bandera al Estado. El de las cosas más absolutas, belleza, muerte, poder, verdad y valor, olvido y dolor. Y así, así gritamos que no para adentro, sonrisa al espejo, guardamos con ira todo en bolsillos de trapo. Cabeza agachada, bromentón elevado, nos marcan de sangre las manos, lanzamos campanas al vuelo, abrimos champán en manadas, robamos sonrisas y llantos. Pretendiendo aparentar ser simples humanos, que sólo desean volar por encima del aire, entre vértigo helado y poco más. Es nuestra obligación, nuestra condena, nuestra libertad. No hay paz en la quietud de la voz, como no la hubo en la extensión del grito. Y la palabra ya no sirve. Y suplicamos, y no lo entendéis, y suplicamos desde el reverso interminable de la sutura de tu nombre. Suplicamos hundirnos en el iris arterial de la madrugada, en el amuleto con que ilvana de péndulos su laberinto la mañana. Y mientras dure la ebriedad amarga de esta lágrima, ser ciertos, suplicamos ser monstruosamente ciertos. Como la belleza de las cicatrices, o el abrazo de un leucémico. Es nuestra obligación, nuestra condena, nuestra libertad. Por eso os exijo, os exigimos, os pedimos, os suplicamos, que améis, que améis, pero como sólo los locos saben amar, sin estribos, con más pasión que verdad, con más crudeza que el óleo supurando en la paleta. Y que la muerte simplemente sea una invitación a la vida. Es nuestra obligación, nuestra condena, nuestra libertad. Y no podremos descansar jamás. Gracias.